Bueno Andy, cerrojo efectivo, como es costumbre en ti, frente a un equipo que apenas podía batear la recta. Sí, súper contento, mi primer juego de softball en evento internacional, independientemente de que el equipo no tenía muchos niveles, es una historia que le hace falta al equipo, ahora tenemos marcador parejo de 3-9 y 3 perdidos, y seguimos por más, el objetivo es seguir ganando y acumular la mejor cantidad de victoria posible para quedar en el mejor lugar. Es verdad que el equipo de Alemania no es de consideración, pero es que tuviste que venir a salvar con el juego apretado. Sí, sí, se dio un buen juego, el equipo, bueno, por nombre no tiene gran cultura en el deporte, pero bueno, nos dieron un buen partido y gracias a Dios salió resultado positivo para nosotros.